Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Tania y yo voy por Chica Bojo aquí en el canal de YouTube, en la plataforma de Poshmark, eBay, donde hago ventas. Este video se trata de qué es lo que compré en un Goodwill para revender en Poshmark, en eBay, y estamos ahí es donde estamos. Bienvenidos, gracias, gracias por ser parte de este canal pequeño, pero aquí estamos, espero no aburrirlos. Tengo un haul grandísimo, una, dos, tres bolsas, y tengo dos aquí. Está fuerte, eso voy a dividirlo en dos partes. Hoy voy a hacer la mitad, y si Dios quiere, en dos días más, les hago la mitad. Este, me fui este sábado, y bueno, me encontré cosas muy buenas, muy buenas. Estuve en tres Goodwill's diferentes, dos aquí cerca de mi casa, y uno como a una hora y media de aquí. Así que vamos a empezar sin más preángulo. Les voy a enseñar estos zapatos de Lucky Brand. Me gusta vender mucho lo que es la marca Lucky Brand. Súper buena condición de piel de gamusa, original, porque todo lo que tiene Lucky Brand siempre es original. El tacón está ahí en muy buena condición, de madera. Entonces, estos botines me encantaron. Creo que están a cinco dólares. No, tres noventa y nueve. Entonces, muy contenta con haber encontrado esos. Pensaba que estaban a cinco, so, even better, even better. Tengo otros aquí de Bear Traps, ya, de la marca Bear Traps. Me gusta porque es piel y Bear Traps se conoce por ser una marca cómoda para andar. Puedes andar con estas botas todo el día. Muy esponjadas, muy calientes y esponjadas de aquí, de la parte de la, lo que es la plantilla por dentro. Súper bonitas estas botas de piel. Así que, tres noventa y nueve. Súper contenta. Súper contenta de haber encontrado esas botas. Tres noventa y nueve. Tres noventa y nueve. I love these ones. Me gustaron mucho el estilo de estas botas. Son de la marca de Steve Madden. Me gusta mucho lo que es Steve Madden. Ok. Y estas creo que vienen siendo un size 6. Muy lindo estilo. Miren eso. En muy, súper buenísima condición. Tienen este, esta plaquita ahí plateada y es como de piel, de peludita. Así que, es como leopard print. Se puede decir como un leopard print. That's what I can say. I don't know. Pero están muy bonitas. Estas me costaron cinco noventa y nueve. Obviamente un poquito más porque Steve Madden es un poquito más, más carito. Otras que me encontré que me gustaron mucho fueron estas de Lucky Brand también. Yo todo lo que es botitas, las agarro porque soy aficionado a botitas. Estas tenemos un bálsamo de Duck Morning que se te hace revivir la piel. Estas son de piel. Muy bonitas. En muy buena condición. De la marca Lucky Brand. Y estas me costaron cinco dólares. Así que súper contenta. Tienen su cipro ahí un lado. Me encanta. Ahorita acabo de llevar unas a la que se vendieron y este le gané veintisiete dólares. Así que yo pago lo que sea por estas botitas porque este que se van a vender. Y estas botas especiales me gustaron mucho. Miren esto qué preciosidad de botas. Miren esta lindura. Es un color mostaza. Voy a agarrar una únicamente. Las dos están iguales. Súper muy buena condición. Con ese block heel. Ese a tacón de bloque. Muy bonitas. Tienen el zipper por dentro y tienen este detalle que lo amarras y ya queda en su lugar. Muy bonitos. Su zipper se dobla para abajo. Muy bonitas botas. Las puedes usar como tú quieras. Pero realmente yo creo que la moda es así y quedaría mucho mejor así. Estas son de Zara. Vamos a ver si se puede ver ahí. La marca de Zara es un poquito se vende muy bien. Zara se vende muy bien. A mí se me vende un poco de espacio pero a mí lo que me gustó es el estilo de la bota. Y es de piel de gamusa. Así que súper súper contentas con estas. Por estas sí les voy a ser honestas. Sí pagué un poquito más por estas porque sé que se pueden vender a muy buen precio. Es por estas pagué 14 dólares. La única par de zapatos que yo les puedo decir a ustedes que pagué. Lo voy a experimentar y lo voy a poner entre 35 a 45 dólares. Así que estoy esperando en regreso algunos 30 dólares. Lo menos. Vámonos con la ropa. Me encontré esta camisa de esta blusa perdón de J.Crew y es una blusa nada más que se abotona y es de pura de pura seda. Muy bonita con sus botones de cheetah print o de leopardo. Ya no sé ni cuál es la diferencia pero ahí está J.Crew de pura seda y este estaba a 5 dólares. Esta otra blusa la agarré por estilo. Miren esto qué preciosura. Es puro crochet. Creo que está hecha a mano. No lo sé porque no tiene marca, no tiene etiqueta, no tiene nada pero ese estilo me gustó y tiene esa esa como manga bien bombachita así con un elástico algo súper sencillo. Ok muy bonita blusa. Esta me costó 5 dólares también. Un poquito alto porque este es el otro Good Will donde había ido y me encantó ese estilo. Tengo que tomarle las medidas porque como no tiene etiqueta, no tiene nada, hay que checar qué tamaño es. Parece que fuera una mediana. Este es de la tienda de Anthropology y es de la marca Moth. Esta solo se vende en la tienda de Anthropology y sabemos que todo lo que se vende en Anthropology es un poquito caro y este es un bien grueso el tejido pero al mismo tiempo como se dice o sea que tiene sus oídos. Muy buen suéter para que les voy a decir una cosa de la marca Moth de Anthropology. Muy buen suéter. Cuánto pague por este? 5 dólares también. Porque sé, pagué eso porque sé a cuánto lo voy a vender. Ok? Este se puede vender entre 35 a 45 dólares pero como ya les he dicho antes, a mí me gusta poner los precios que sean alcanzables para todas las personas. Y gracias a Dios esta semana se ha estado viendo muy bien. Ok? Este es de la marca Luluz. Nunca, siempre he visto Luluz en vestido. Siempre he visto una marca, pero esta vez me encontré, este es un oversize sweater. O sea que es un suéter súper grande. Porque este es, la verdad, este es talla mediano y pequeño. Pequeño y mediano de Luluz. O sea que este tiene que quedarte grande, aunque sea una persona mediana, este tiene que quedarte grande. Muy buena calidad. Quisiera ver de qué material es. Sí, por eso se siente la suavidad. Porque es de viscose. Muy buen, muy, un suéter muy bonito. Al mismo tiempo es like super comfy to be at home. Súper cómodo para estar en casa. Y este otro suéter o cardigan. Porque este es más un cardigan. De Lane Bryant. I love selling Lane Bryant. Es una marca que se vende muy rápido. No, yo no sé. Yo como que antes buscaba esta marca para poderla vender y no la encontraba. Y ahora me salieron tantas que dije no, no puede agarrarlas todas. Y escogí entre tantas, escogí este cardigan de Lane Bryant. Está muy bonito. Y también lo que me gusta, me llamó la atención, es la el material es talla 14-16. Muy buena talla. Y es poliéster expander. Expander, perdón. Muy bonito cardigan. Muy buena talla. Está larguito. Lane Bryant. ¿Qué pasa con Lane Bryant? Lane Bryant se vende mucho. Así que muy contenta con haber encontrado Lane Bryant. Encontré esta otra bolsa. Súper bonita de piel. Parece como nueva. Como que nunca se usó. Y este tiene todas sus piedras. Todos sus detalles. Muy importante de checarle que tenga todo esto. Me costó $3.99. Por dentro está intacta. Como que nunca se ha es una crossbody bag. O sea que va a cruzada. Y es de la marca Mountain West. La verdad es que parece que estuviera nueva y muy bonito estilo. Créanme lo que tengo una fe que esto en cuanto lo ponga se va a vender por el estilo. Alguien tiene que querer esta bolsa. Está muy bonita. $3.99. Muy contenta con eso. Esta otra mochila. Nunca agarro mochilas. Siempre las miro. Pero esta la agarré porque este tipo esta marca Sackroot siempre la vendo. Se me vende. Entonces cuando miré la mochila y la miré casi como nueva dije wow yo la tengo que agarrar. Tengo wallets de estas. Tengo billeteras. Tengo bolsas de estas. Siempre que las subo se venden inmediatamente. Y tiene todos sus llaveros que viene con la bolsa de la marca de Sackroot. Súper bonita esta backpack. La encontré a $5.99. No sé. Tengo que buscar los precios. Esto sí. No sé a cuánto se podría vender. Pero se puede vender entre $25 a $35. Está muy bonita. Muy bonita y en muy buena condición. Casi como nueva. Como les digo yo súper contenta cuando la vi. Me gustó. Me gustó mucho. Y este otro suéter y ya con esto con este me voy a quedar por hoy porque ya empieza el ruido de arriba. Este es un suéter de cabi. Super cute. Cabi se vende mucho y se vende muy bien. Así que este suéter $3.99 les voy a contar la historia con este suéter. Es talla M y es así oversized también. Así como grandotote. Este suéter yo lo encontré no tenía la etiqueta y como quiero llevar al frente porque eso ya me ha sucedido varias veces. Casi es más casi todos los fines de semana que voy al Goodwill me sucede. Entonces yo sabía que todo lo que tenía que hacer es llamar hacia atrás para que vengan se lo lleven y le pongan la etiqueta. Cuando se lo llevé a la muchacha o a la señora que ya me conoce que siempre me ha visto ella puso una cara y lo agarró lo dobló y lo aventó para atrás. Y yo me quedé como que ¿qué estás haciendo? Pero le dije ¿qué pasó con ese? Y no me explicaba sino que se quedaba callada le dije ¿qué pasó con ese suéter? Y me dice no te lo voy a vender pero con una actitud tremenda yo me quedé like oh my God dice no te lo voy a vender I'm sorry manché mi suéter con cloro dijo no te lo voy a vender yo le dije ¿por qué no me lo vas a vender? Le dije me dice porque no tiene la etiqueta y no te lo puedo vender le dije mira siempre sucede eso y todo lo que tienes que hacer es hablarle a la supervisora atrás ellos vienen agarran el suéter se lo llevan yo me espero y lo etiquetean y me dice pues no no lo voy a hacer le dije yo pero es que siempre ha sucedido le dije y tú sabes que eso ha sucedido ¿saben lo que hizo la señora? le habló la supervisora y dijo tengo un problema con un cliente al frente y la verdad que mi actitud era de lo más tranquila yo no soy nadie para irle a gritar a nadie mucho menos a un empleado porque yo soy empleada en algún lugar también entonces llegó la supervisora y me dijo ok dijo si se puede hacer nada más que te tienes que esperar yo le dije ok yo espero no hay cuidado entonces se tardó un minuto y medio la mujer para traer el suéter ya con la etiqueta a 3.99 y le dice la señora a su supervisora discúlpame yo quise guardar las reglas pero hay oportunidades en las que no se puede y uno tiene que lidiar con este asunto y yo me hice yo yo en mi mente estoy pensando pero que hice yo para que la señora se pusiera así simple y sencillamente le dije algo que ella ya sabe que se tiene que hacer y se lo dije con buena actitud y con respeto porque todos somos empleados como digo en algún lugar y yo me sirvo mucho de los Goodwill entonces no voy a ser una persona cruel que va a ir a tratar a alguien mal porque porque no no soy así entonces esa es mi historia del suéter de Cavi como quiera me quedé con él y solo me esperé un minuto y medio de verdad se lo digo así que come on come on Goodwill esto es todo lo que les tengo por hoy como les digo aquí tengo 3 bolsas más quedan pendientes se las tengo para el miércoles así que Dios me los bendiga mucho bienvenidos gracias por estar conmigo en mi canal y este que va a darle con todo este principio de semana bendiciones nos vemos chao